El alma envuelve El alma envuelta en cenizas El amor enterrado en el jardín Destellan viejas sonrisas Y el dolor llega al fin después del fin Buscamos perdernos Y sabemos Que perdido por perdido estamos bien En silencio en colores Cuenta viejos temores Tus sonrisas macabras Tus inviernos de flores Masticando dolores Y mordiendo palabras El pasado nos ladra Loco como una cabra Ya se irán tiempos mejores Tu luna muere en la esquina Donde se perdió mi sol y no te vi Mi mente no te imagina Y te imagina Y te imagina Del lugar que yo te di Buscamos Perdernos Y sabemos Que perdido por perdido estamos bien La noche nos asesina El morbo nos asesina El morbo nos desafina Y la rutina no atina A dejar, dejarnos ir No quedan más ilusiones Tan solo muerte y canciones Quema nuestros corazones Por las ganas de reír Por las ganas de reír No lo podemos permitir No lo podemos permitir No lo podemos permitir Hay de corazón Y laustria Para mí Y laustria Buscamos perdernos Y sabemos que perdido por perdido estamos bien